Top 6 Regresa el terror Annabelle 3 regresa a casa Mis amigas, mis amigos Para los amantes de las películas de terror Hay una buena noticia esta semana Y es que, tras algunos años de espera Por fin ha llegado a las salas de cine La continuación de una de las películas Que a muchos nos han hecho saltar de la butaca Se trata nada más y nada menos que de Annabelle Sí, esa muñeca malvada que nos mira de manera extraña En esta ocasión y tras descubrir el origen Y ver a los primeros dueños de la muñeca Esta tercera parte muestra finalmente Como el matrimonio de investigadores Conformado por Ed y Lorraine Warren Llevan al demoníaco juguete a su casa Para guardarlo en una caja de cristal sagrado Y evitar que cause más caos Y es así que, tras realizar un viaje Y dejar a su hija Judy al cuidado de su niñera Eventos desafortunados Y personas que no se tenían previstas Ayudarán a que Annabelle despierte A los espíritus malvados de la sala En la que la pareja guarda todo lo maldito Al convertirse la vivienda de los Warren En el escenario principal de la trama El director y guionista Gary Dauberman Tuvo el acierto de utilizar los artefactos Y personajes que conforman el inventario de los Warren Dándole mayor fuerza a varias escenas La excelente ambientación y dirección de arte Permite a los espectadores Disfrutar de un mobiliario, vestuario y música Como si estuvieran en los años 70 Década que le sienta muy bien al género del terror Annabelle 3 tiene varios puntos positivos Y entre ellos podemos mencionar El haber recuperado la esencia de las películas Con historias relacionadas a los Warren Además de permitir al público reír Con algunas frases y momentos divertidos Que hacen a la película no solo terrorífica Sino también algo chusca Y finalmente el que por algunos momentos Se pueda apreciar una muñeca idéntica A la Annabelle original Se puede decir que esta tercera parte Cumple bastante bien su cometido Y que si bien no pasará a la historia Como una gran exponente de su género Si funciona muy bien para pasar el rato Generar risas nerviosas Saltar en la butaca Y mirar con desconfianza A las muñecas que nos observan Desde alguna repisa de nuestro hogar ¿Y tú? ¿Ya estás listo para ver a Annabelle Y saltar una que otra vez de tu asiento? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a Top 6 Para no perderte ningún contenido nuevo También te invito para que sigas La fanpage de Top 6 Y si quieres enterarte De todo lo que hacen Y dicen tus artistas favoritos Te recomiendo el canal Que se llama Curiosidades y más Seguro te va a gustar Mandamos saludos A quienes comentaron el video Belinda con los ángeles azules Y el cuerpo lleno de tatuajes Club 5-7 Juanes Black Metal Bedoya Claudia Chávez Ernest Uquis Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima Son Ippis Surpare 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 Par Surpare Surpare Nanta Surpare Mire uso Bundam ice I Bah Eh إلى